En este bloque volvemos a ese lugar, a ese estudio de grabación, a esa casa, a ese quincho en donde nos reunimos como ya lo hicimos en algunas otras oportunidades con otras agrupaciones o bandas o artistas de Santiago del Estero y la verdad que es un gusto y un placer poder compartir momentos especiales con quienes nos dan ese material que Ticket al Show presenta programa tras programa, un privilegio sin duda alguna y nosotros muy contentos y felices de poder lograr formar parte de ocasiones y de momentos como este. Con Indigo en el primer programa del 2019 continuamos así. Yo nunca elegí camino porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa y allá en el viejo horizonte presiento que alguien lo espera. Mejor que andar un camino que otros hayan inventado, es andar suelos y rastros para inventar un pasado de sentir a tu existencia y que nunca habías amado. Eres más ligero y seguro, el camino atraquinado, dicen que va a alguna parte aquel que vive apurado. Yo voy de paso a tu encuentro pa' demorarme a tu lado, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si a alguien me necesitan los que se cruzan prefiero, al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Es como gatear el hombre cuando se traza un camino, como escribir una estrella o inaugurar un amigo, cuando descubrí tu huesa y habitabas mi destino. Hay quien camina con norte como el que lo hace sin rumbo, quizás se pierda el primero, pero jamás el segundo. Si la brújula ha llegado, mi corazón hasta el tuyo. El río es camino bueno, es la vida que camina. Camino malo es el odio, porque es sangre y muerte anida. Caminando por el río descubrí donde vivía, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si a alguien me necesitan los que se cruzan prefiero, al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Bueno, mientras esperamos el asado, que ya está ahí inminente el que se sirva, agradeciendo una vez más al papá de Ricky que está ahí en el asador. A Ornaja, a Ornaja, a Ornaja. Claro, con él vamos a hablar también y lo van a ver en el programa. Queríamos empezar el año con ellos porque la verdad que nos invitaron para un evento que para todo músico es algo muy lindo, es un sentimiento, yo no soy músico, pero me pongo en el lugar de ellos, debe ser algo muy lindo saber que estás con algo por presentar, algo que has logrado, algo que te ha costado sacrificio, horas de... seguramente hasta habrán dormido o intentar dormir pensando y imaginando no, esto no, esto sí, cómo cambiarlo y capaz que en esas horas de sueño o de desvelo han aparecido creaciones, ¿sí? Porque, no sé, el momento de inspiración de los músicos, la verdad que es un misterio, ¿no? No sé cómo nace la inspiración para los músicos. Sí, no hay que pensar... Bueno, aquí que habla el Jamiro, ahí ese es el bloque del Jamiro. La inspiración. De todo ha pasado en el proceso del disco. Quizá estaba algo ya terminado de decir, no, 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 esto no, vamos a hacerlo de esta manera. Sí, un montón de veces. En la grabación, hemos borrado un montón de veces las cosas que íbamos grabando. Y sobre la marcha se han cambiado un montón en cuanto a la música, en cuanto a voces. Nos retaban mucho también. Sí, sí. Y aparte, somos muy quisquillosos, digamos, nosotros. Escuchamos y no nos gusta, no, que no va, que no va. Y bueno, después nos damos cuenta que nosotros tenemos que escuchar todo el tiempo porque siempre vas a encontrar algo. Hay agrupaciones o músicos importantes dentro de la música de todos los géneros, ¿no? Que dentro de un disco, el tema que al que menos le daban, o por el que menos aportaban, es el que le fue exitoso. Y cuando la gente se los pedía, decía, bueno, mira, vamos a cantar este tema, que nosotros no le dábamos ni 10 centavos. Y a ustedes les gusta, así que lo vamos a tener que tocar. Veo, tiene que ser el chacarero, ¿eh? Tiene que empezar a ser el chacarero. O pasa que uno le pone muchas fichas a un tema. Este tema va a andar. Y cuando se hacen las tomas, se graban las voces, por ahí no queda como uno pretende. Y sí, otro tema que por ahí no le tenías esa fe. Se pasa eso en todos los discos. Y está bueno. Y nos ha pasado a nosotros con este. Sí, sí nos ha pasado. Al momento de elegir el repertorio, el orden de los temas, ¿es el mismo del disco o lo cambian para el show? Esta vez es como que hemos tenido otra idea. El armado del disco ha sido pensando como si fuese un show en vivo. Este, el formato del disco, hacerlo como si fuese que lo estamos presentando en vivo. Y con esa progresión sería de menor a mayor. O sea, de menor a mayor. Exactamente. Creando climas. Dentro de lo que es el disco. Por ejemplo, de una chacarera pasamos a un gato, después seguimos con un ritmo ahí arriba y después ponemos una canción y así va el disco. Siempre hacia Ricardo, siempre pensando en eso. Y bueno, también, ojo, que en vivo tratamos de ver también qué tipo de lugares es también porque también tiene que ver mucho la gente. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, a mitad de año, hemos hecho Teatro La Casa. ¿Mitad de año, verdad, Cido? Sí, sí, a mitad de año. Yo soy malísimo. A mitad de año. Noche que nos ha ido muy bien, que hemos hecho un adelanto también del disco, un show así como se tiene que hacer. Y lo hemos tocado el orden prácticamente como el disco. Y después tenemos las peñas por ahí que tocamos en las peñas o en los festivales. Un tiempo más reducido. Más reducido. Entonces buscamos, depende del horario que tocamos, la cantidad de gente que haya también porque por ahí la gente está esperando a full, está encendida y nosotros vamos a ir con la samba, no tenemos lo que tienen. Entonces vamos buscando eso también. Así que ya, por suerte, hay gente con la experiencia que sabe de esos tiempos ya. Bueno, y a ver, donde vayan entonces. ¿Quiere hablar? ¿Quiere hablar, Juan? No, no. Juanpi. Se lo ha hablado Juanpi, por favor. Me había quedado pensando lo que estabas hablando vos primero. Sí. De que realmente hemos sido muy detallistas con respecto al disco. Así como lo somos también cuando tenemos que ensayar y todo lo demás. Y ellos decían en cuanto a la grabación que a veces borraban algunas tomas y las volví a hacer. ¿Se borró? O sea, lo que no quedaba se borraba. Sí, sí, sí. Miren que los Beatles han dejado mucho sin borrar y hoy son boom, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los Beatles tenían... A mi rol tenían cinta y nosotros... Nosotros tenemos digital, de led y además. Se perdió todo lo que... No, no. No, no puedo ver el disco. Cosas este... Hay muchas... Muchos defectos que se ha dejado en el disco. Cosas puntuales en cuanto a las voces. Por ahí no es muy necesario tener las cuatro voces afinadas. Siempre se necesita un pequeño detalle de esa casasfera de la voz o cambiar de frase o cambiar de modulación como para que se forme un buen color. Que sea el color que uno tiene cuando canta en vivo. Que por ahí es difícil cuando uno va a grabar. Es difícil cuando se graba vocalmente, individualmente, grupalmente. ¿Y ustedes graban grupalmente o individualmente? Nosotros hemos hecho una maqueta. Los cuatro juntos. Cuando grabamos, grabamos los cuatro juntos. Y sobre esa maqueta grabamos individualmente. Pero siempre manejando las intensidades como cantamos en vivo. Como cantamos en vivo, en ensayo, como para que no se pierda ese color. La impranza del... Exactamente. Por ejemplo, nos pasaba mucho que decía... Del otro lado, visto, nos decían... Más fuerte. No tan fuerte. Despacio. No, no tan despacio. Y así estábamos siempre con la... Siempre nos aconsejaba jugar que... Sí. Sí, porque por ahí a veces puedes grabar eso. Por lo noche después en vivo somos, no sé, los cuatro gatos. Cuidábamos ese detalle. Porque después... Esto era íntimo. Nos metemos en la última pausa. Volvemos enseguida para la última parte de este primer programa de la E. Bueno, vamos. Y ya no podré vivir en busca de tu luz.